El cuchillo carnicero golpeó una y otra vez, haciendo eco en el sótano, mientras yo desmembraba mi marido. Colgué su cabeza en un arnés sobre un caldero hirviendo y deshuesé, rebané y luego envasé el resto del cuerpo para enviarlo. No me cortes en porciones más pequeñas de lo habitual, él dijo, disfrutando del vapor aromático del caldero. Tengo que, de lo contrario, no podremos cumplir todos los pedidos. Soy un extraño manjar. Queremos que la demanda sea superior a la oferta. También eres adictivo y no queremos que nuestros clientes nos persigan. Hasta que encuentre una manera de regenerarte más rápido, seguiré cortándote en pequeñas porciones. Me incliné sobre el caldero para oler. ¿Cómo está el nuevo fermentado? ¿Sientes alguna diferencia? Sí, puedo sentir el hormigueo en mis células. ¿En serio? Espero que ya quede entonces, porque en serio estoy quedándome sin formas de impulsar el crecimiento, sin afectar el sabor. Esto hará que definitivamente nuestros negocios sean más lucrativos, sin esforzarnos de más. Habla para ti mismo. Dije, pasándome la muñeca por la frente. Tengo que hacer todo el trabajo mientras solo estás colgado. ¡Ey! Regenerarse no es pan comido, ni lo sabes. Tampoco estás siendo torturada todos los días. Esta fue tu idea, señor. Soy un manjar. Y brillante, por cierto. ¿Acaso el dinero que estamos ganando es poco? Pregunto. No es eso. Es solo que me estoy perdiendo el hacer cosas contigo. ¿A qué te refieres? ¿Hacemos todo juntos? Sí, en casa mientras estamos esperando tu regeneración para que yo pueda cortarte al día siguiente. Extraño salir contigo, Nags. Hacer lo que normalmente hacen las parejas. ¿Me entiendes? Soy Jose mientras envolvía la última porción. Bien, iré a enviar estos. Coloqué su teléfono en el mostrador frente a él antes de bajar por las escaleras. Llámame si necesitas algo. Y piensa qué película te gustaría ver esta noche. Un minuto después cuando entraba en mi carro, mi teléfono sonó. ¿Nags? Hola, Ru. Solo quería decirte que te amo. También te amo. Sonreí. Y estás en lo correcto. Ya no hacemos mucho fuera de casa. Así que pensé en acompañarte en tu viaje. Por llamada. Oh, qué considerado de tu parte. Aprecié la compañía de Nags mientras enviaba partes de él a nuevos ávidos clientes. Fue algo que me encantó. Y estuvimos de acuerdo en hacerlo parte de nuestra rutina desde ahora. Y acabo de doblar en el camino de entrada. Dije. Bienvenida de nuevo. ¿Ya decidiste una película? Creo que podríamos... Jadeó ante el sonido del cristal roto y mi corazón se aceleró cuando salté fuera de mi auto y corrí hacia la puerta, hurgando en busca de mis llaves. Nags, ¿qué está pasando? Creo que alguien irrumpió. No estoy viendo en esa dirección, pero... ¿Nags? Mi pulso se aceleró mientras bajaba los escalones del sótano. Me quedé sin aliento cuando vi a un hombre enmascarado descolgando la cabeza amordazada y aterrorizada de Nags de su arnés. ¡Oye! Le grité mientras me tiré sobre él. Se las arregló para soltar a Nags y patear el caldero, enviando una ola de brebaje hirviendo en mi camino. Sin apenas tiempo de reaccionar, salté encima del mostrador. Alcanzó a caer un poco en las puntas de mis zapatos. El hombre empacó a mi marido y corrió de regreso a la ventana rota para escapar. No me di por vencida. Tiré mis ollas y sartenes en el suelo y salté de uno al otro, corriendo tras él una vez que pasé el charco hirviente. Después de trepar por la ventana, vi cómo entró en una camioneta que lo estaba esperando y luego aceleró. No vacilé al entrar en mi auto. Mi pulso estaba frenético mientras imaginaba lo que le harían a mi indefenso esposo. Después de zigzaguear a alta velocidad por las calles, lograron perderme. Y ni siquiera tenían un número de placa que pudiera rastrear. Agarré mi teléfono y lo miré con impotente frustración. No podía llamar a la policía. No podía llamar a nadie. Ningún conocido sabía de nuestros cuestionables negocios. Pasé la siguiente hora deambulando por todas las calles. Mi corazón se agitaba mientras mis ojos hinchados suplicaban por ver de nuevo esa camioneta. Le dije a Naxx que deberíamos detenernos antes de que las cosas se nos salieran de las manos. Las ganancias eran increíbles, pero nuestros clientes se estaban volviendo más y más exigentes cada vez que se hacían más y más adictos. Pero él era muy vanidoso y orgulloso para detenerse. Y ahora estaba a punto de morir siendo devorado hasta el cráneo. Porque ninguno se esperaría a que él se regenerara naturalmente. Y nadie más que yo sabía cómo crear el brebaje correcto para acelerar la regeneración. Mi teléfono sonó en el momento en que me detuve por gasolina. Mis emociones se estaban descontrolando en el momento en que leí en mi celular un mensaje proveniente de un número desconocido. Dime los ingredientes para el brebaje. Naxx debió haberles dicho cómo todo esto funcionaba. Eso significaba que ellos aún no se lo habían comido todo. Aún estaba con vida. Así que teníamos esperanza. Son ingredientes especiales. No puedes encontrarlos fácilmente. Ven por mí y lo prepararé para ti. No. Puedo conseguir cualquier cosa. Dime los ingredientes. ¿Puedes conseguir esencia de dentrobates leucomelas, la tradectus mactans en polvo y colmillos de opcionarius escotelatus? No hubo respuesta. Me senté en mi carro y golpé mis ansiosas uñas contra la cubierta de mi teléfono hasta que la pantalla se iluminó nuevamente. Prepara los ingredientes para mí. Los recogeré. No son solo los ingredientes. Es el método. La sincronización y temperatura. Si haces algo mal, no funcionará. Ven por mí. Te haré el brebaje mientras pueda estar con mi esposo. Otros cinco minutos pasaron. Te recogeré en 30 minutos. Una mezcla de esperanza y temor estimuló mi corazón mientras corría a casa y me precipitaba hacia el sótano. Mis pasos chapotearon en el brebaje, ahora congelado. Dejé a un lado los cientos de cajas de ingredientes con los que había experimentado hasta que encontré el que había escondido en la parte de atrás. Revisé las etiquetas y me aseguré de que todo estuviera bien. Estaba lista. Con un respiro decidido, dejé la caja en mi bolso y la apreté con fuerza mientras esperaba junto a la puerta. Diez minutos más tarde, una furgoneta familiar se deslizó por la carretera y se detuvo junto a nuestro camino de entrada. La puerta lateral se abrió y el mismo hombre enmascarado me llamó con un movimiento apresurado. Reuniendo valor, me apresuré y entré, estremeciéndome cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Mi pulso se aceleró junto con el rugido del motor de la camioneta mientras nos alejábamos. Había poca luz en la parte de atrás y me senté en la esquina más alejada del hombre, agarrando mi bolso y tratando de ignorar el olor agrio. ¿Está bien mi marido? Pregunté. El hombre se quitó la máscara, vi sus ojos salvajes e inyectados en sangre. Jadeé cuando se abalanzó sobre mí. Me inmovilizó y mi grito resonó en la furgoneta mientras hundía los dientes en mi brazo y me arrancaba un trozo de carne. Me soltó con arcadas y yo me alejé. Mis ojos aterrorizados se clavaron en él. Mientras agarraba mi brazo herido. No eres como él. Gruñó con frustración y decepción, escupiendo mi sangre. Ah, no lo soy. Dije, temblando ante esta salvaje demostración de adicción. ¿Hay más de su especie? ¿No te lo dijo ya? Quiero escuchar lo de ti. Es el último de su especie porque la gente como tú es demasiado impaciente como para esperar una regeneración natural. Solían devorarlos hasta los huesos. Maldijo y escupió a un lado. Manteniendo mi ojo en él, me senté, tratando de recuperar la compostura. Estoy sangrando mucho. Será mejor que hagas algo o me desmayaré. Gruñó, mientras se quitaba la manga y la envolvía alrededor de mi brazo con áspera irritación, haciéndome estremecer. Antes de que pudiera volver a preguntar por Nax, me sorprendió arrojándome un par de esposas en el regazo. Espósalas a tu espalda. Estoy aquí por voluntad propia. Espósalas o lo haré yo. Me estremecí, pero me mantuve firme. Mira, tengo mucho dolor en este momento y quiero ver a mi esposo. No voy a poder hacer nada estúpido y ni quiero. Si quieres que haga la infusión, no vas a hacer el brebaje. Vas a decirnos cómo hacerlo. Eso no va a funcionar. Es un proceso delicado que he hecho innumerables veces. Nunca han creado algo así. Un error y todo estará arruinado. Me miró. Sus labios se crisparon mientras luchaba por encontrar las palabras que quería decir. No. Tú. Dame la maldita bolsa. No esperó a que obedeciera mientras luchaba con la cartera. Me la quitó con brusquedad y empezó a horgar en ella. Ten cuidado. Dije. Los ingredientes están ahí. Me ignoró mientras registraba los compartimentos antes de empujarlo a un lado y sentarse enfadado. No te muevas. No lo haré. Después de unos segundos, volví a preguntar. ¿Está bien mi esposo? ¿Qué quieres que te responda? Él no siente dolor. Así que, ¿qué preguntas exactamente? Él siente miedo. Entonces, probablemente está aterrorizado. Ahora cállate. Su respuesta contundente se sintió como una bofetada en la cara. Luché por mantener mi equilibrio y evitar agravar la situación. La camioneta se detuvo con una sacudida. Y el hombre tiró de la puerta para abrirla antes de agarrar mi bolso y sacarme. Grité cuando agarró mi brazo lesionado. Pero no le importó cuando se volvió hacia el hombre de aspecto mayor que se levantaba del asiento del conductor. El hombre mayor se quedó boquiabierto ante mi apariencia manchada de sangre. ¿Qué diablos? ¿Le diste un mordisco? No son de la misma especie. Refunfuñó el joven. ¡Idiota! Podrías haber arruinado todo. Podríamos habernos quedado sin carne. Papá, no soy un... Antes de darme cuenta, un crujido ensordecedor resonó en mis oídos cuando el joven se derrumbó en el suelo. Jadeé y retrocedí. Mis ojos agrandaron con incredulidad y alarma mientras miraba el arma en la mano del hombre mayor. ¡Maldito imbécil! Murmuró al cuerpo. ¿Acabas de matar a tu propio hijo? Pregunté. Mi voz temblaba. Agarró mi cartera. ¡Buen viaje! ¡Menos carne para compartir! Hizo un gesto con su arma hacia el costado de una mansión que recién había visto. ¡Camina! Esto era mucho más serio de lo que había pensado. Y no quería oponerme a sus órdenes. Ya estaba bastante irritado. Caminé delante de él, escuchando sus instrucciones mientras presionaba su arma contra mi espalda. Llegamos a un cobertizo en la parte trasera de la propiedad y contuve la respiración con anticipación mientras él abría cinco cerrojos. La puerta se abrió con un crujido y las luces parpadearon. Mi corazón latió más fuerte cuando vi una calavera sobre una mesa ensangrentada. ¡No! Corrí. Mis manos temblorosas acariciaron los restos roídos de la cabeza de mi esposo. ¡Oh, Nax! ¡Ven aquí! Gritó el hombre, empujándome al suelo. ¡Tú no haces nada! ¡Yo sí! ¡Lo mataste! Soy José. ¡No queda nada! ¡Te lo comiste todo! ¡No me mientas, estúpida! Dijo con los dientes apretados. Me dijo que, mientras el cerebro está intacto, se puede regenerar. Limpié mis lágrimas con una mano temblorosa. ¿Su cerebro todavía está ahí? Tuve que encerrar al idiota de mi hijo para evitar que se lo comiera. Sacó una cadena y apuntó con su arma. ¡Vete hasta allá! ¡Detrás del poste! Me puse de pie. ¡No! ¡Necesito! ¡Tú no mandas aquí! Me estremecí. Él tenía el arma, pero yo tenía el poder. Y él lo sabía. Tenía que conseguir que confiara en mí. Señor, soy la única que sabe cómo hacer esta infusión. Usted quiere carne y yo quiero a mi esposo. Naxi y yo estamos dispuestos a vivir con usted y darle toda la carne que quiera. Así que déjeme traerlo de vuelta. Pude ver la vacilación en sus ojos, así que continué. Lo he hecho innumerables veces. Así que también será más rápido si lo hago en lugar de perder el tiempo enseñándote todo el proceso. ¡Bien! ¡Hazlo! ¡Hazlo ahora! Dejó mi cartera sobre la mesa. Nos dijo que necesitábamos un caldero y un arnés. ¿Esos son buenos? Señaló un caldero de la mitad del tamaño del mío y un arnés que parecía una brida remodelada. El caldero es demasiado pequeño. No le permitirá regenerarse por completo. Dijo que se regenerará de arriba a abajo. No de adentro hacia afuera. Eso es suficiente. No me gustan las piernas de todos modos. Bien. Enciende un fuego debajo y cuelga el arnés dos pies más arriba. Mientras trabajaba, vacié mi cartera junto a la cabeza de mi marido. Nax, si puedes oírme, estarás bien. Susurré. Acuné su cráneo. Con cuidado de ajustar su mandíbula torcida y lo coloqué suavemente en el arnés. Luego me puse a trabajar llenando el caldero y agregando los ingredientes especiales según la receta particular de esta infusión. ¿Está hecho? Preguntó el hombre. Sus ojos salvajes como los de su hijo mientras su lengua se movía contra sus labios. Sí. ¿Lo sumergirás ahora? No, no. Es el vapor el que hace el trabajo. Bueno, apuntó con su arma. Ve, de espaldas al poste. No, yo... Grité, cayendo al suelo mientras me apuntaba con la pistola. No me desobedezcas. Gruñó. Yo no voy a hacer nada. Dije, alejándome de él. Tu trabajo está hecho. No eres mi invitada. Eres una esclava. Vete ahí o los mantendré separados. No queriendo separarme de Naxx, acepté. Lanzándole al hombre una mirada inquieta mientras me encadenaba al poste frente al caldero. ¿Cuánto tengo que esperar para comer algo? Preguntó. Si comes lo primero que crece, entonces eso es lo único que comerás porque siempre será lo primero que crezca. ¡He esperado lo suficiente! Está bien, está bien. Sus ojos crecerán en unos 15 minutos. Puedes comer esos. Durante esos 15 minutos, miramos a Naxx en silencio. El brebaje burbujeando al ritmo de mi corazón ansioso. Mi fatiga y dolor me empezaban a dominar y reprimió un gemido mientras ajustaba mi incómoda postura. El hombre jadeó cuando se pudo ver un destello dentro de las cuencas de los ojos de Naxx e hizo un desagradable sonido mientras se acercaba. ¡Deles otro minuto! Dije. ¡Vete a la mierda! Me respondió mientras metía la mano y sacaba los ojos. Se los metió en la boca con un gemido, masticando ruidosamente y yo hice una mueca ante su repugnante exhibición. Se lamió los dedos y luego comenzó a lamer el cráneo, chupando las cuencas de los ojos. Me di la vuelta con disgusto. Un minuto después, escuché un silbido y miré hacia atrás para verlo en el suelo, sus labios hinchados, morados mientras se agarraba la garganta. Cinco segundos después, sus ojos salvajes fueron domesticados para siempre. Con el peligro inmediato desaparecido, me deslicé hasta quedar sentada, tarareando para distraerme del dolor mientras esperaba que Naxx se regenerara. ¿Roh? ¿Puedes oírme? ¡Por favor, despierta! Abrí los ojos para ver a Naxx mirándome con una expresión preocupada, mientras yacía en el piso del cobertizo. ¡Naxx! Tire de la lona que me cubría y me senté para abrazarlo, pero él se apartó rápidamente. ¡Hey! ¡Venenoso! ¿Recuerdas? Dijo. Su media sonrisa no logró ocultar el trauma y la culpa detrás de sus ojos. ¿Estás bien? Sí, gracias a mi brillante socia. Su sonrisa desapareció. Sin embargo, estás herida. Tienes que ir a un hospital. Eso es fácil de hacer, pero ¿estás realmente bien? ¡Te comieron vivo! Se estremeció. Sí, no me gustaría pasar por eso de nuevo. Me recordó los días antes de conocerte. Me alegro que me dejaran hablar o los bufones me habría limpiado el cráneo. Tiré de la lona y me deslicé, abrazándolo con fuerza. Estaba tan asustada cuando vi tu cráneo en esa mesa. Pensé que te había perdido. Rob, después de que me desnudes hasta el cráneo de nuevo para que me pueda regenerar sin veneno, creo que deberíamos retirarnos. Solté y bajé la lona con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿De verdad? Sí, hemos ahorrado lo suficiente para el resto de tu vida. Entonces, vivámoslo. Viajemos, volvámonos locos. Hagamos cosas que hacen las parejas. Se rió entre dientes cuando volví a arrojar la lona sobre él y lo apreté con fuerza. ¡Te amo! Yo también te amo, Ro. Recuerda que te he hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. Recuerda que te he hablado la voz de la oscuridad.